El boletín agrometeorológico es una herramienta que les presentamos a continuación con información relevante que permite un acercamiento al comportamiento del clima y su impacto en rubros productivos del país. Dirigido a los pequeños y medianos productores del país, el boletín busca el fortalecimiento de acciones que permitan mitigar los efectos del clima de acuerdo a la temporada, principalmente para el sector agrícola. La edición número 12 del boletín indica que en los primeros 15 días de abril, la mayor parte del país se caracterizó por presentar condiciones normales del período seco. La temperatura media del aire de mayor valor se registró en el municipio de Managua con 30.2 grados Celsius y la mínima en el municipio de Ginoteca con 22.9 grados. Mientras que el mayor valor de humedad relativa fue registrado en el municipio de Puerto Cabezas con 84.2%, seguido de Bluefields con el 79.4% de humedad, y el de menor valor se registró en el municipio de Condega con 55.9%. Según los expertos, en gran parte del país se observó menor disponibilidad de humedad de hasta un 20%, exceptuando sectores como Condega, Meseta de los Pueblos y al sur de la Costa Caribe. De acuerdo a los pronósticos de los especialistas en meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, el período lluvioso se establecerá durante la tercera semana de mayo en las regiones del Pacífico, Norte y Central y en la Costa Caribe a finales del mismo mes. Sin embargo, no descartan lluvias de moderadas a fuertes y aisladas en algunos sectores. Estas lluvias podrían crear falsas expectativas del inicio del período lluvioso en el gremio de productores, por lo cual se hace el llamado a esperar que el suelo disponga de suficiente humedad para dar inicio a la siembra de primera correspondiente al 2020. Entonces, a la izquierda, en total, en color café, vean cómo está la humedad del suelo, cómo se va a comportar la humedad del suelo para los primeros días de mayo. Claro está, no esperamos lluvias en los primeros días de mayo o por lo menos no estamos esperando que la lluvia para los primeros días de mayo sea generalizada. Y en un momento le vamos a explicar por qué. Y si vemos hacia la derecha, vamos a ver ya el mapa de la humedad esperada para finales de mayo. Vean que todo lo que está en plomo es una humedad que está arriba del 60 por ciento. Los expertos a esto le llaman capacidad de campo, es decir, ya tenemos suficiente humedad en el suelo para que nosotros podamos sembrar. Información que queremos brindarle, porque ustedes deben de estarse preguntando, pero cómo va a ser, cómo van a comportarse las lluvias en este periodo de invierno. Pues bien, vamos a darle datos que creemos que para ustedes van a ser muy importantes. Vamos a comenzar con esa pequeña tabla que tenemos ahí. Ahí tienen ustedes los datos y las cantidades de lluvias que nosotros estamos esperando para cada uno de los meses. Para mayo, para junio, para julio. Y en todo el trimestre, entre mayo, junio y julio juntos, vamos a tener que las precipitaciones en el Pacífico Occidental, departamentos León y Chinandega, van a andar entre 425 y 725 milímetros. Recuerden lo que mencionamos hace un momento. Un milímetro es el equivalente a vertir un litro de agua por metro cuadrado. Ahora sigamos. ¿Qué esperamos en el Pacífico Central? Estamos hablando de departamento de Managua, departamento de Carazo y un poco el departamento de Masaya. Las lluvias acá van a estar entre los 350 y los 625 milímetros en el trimestre, sumando todo mayo, junio y julio. El Pacífico Sur vamos a tener entre 375 y 725 milímetros. El Pacífico Sur va a ser todo el departamento de Rivas y un poco la parte sur, digamos, de Granada. Entonces vuelvo y repito y voy a estar insistiendo en esto que es bien importante. Un milímetro es el equivalente a un litro por metro cuadrado. Tenemos que aprendernos bien ese dato para hacer un buen uso de la información. Luego, ¿cómo vamos a estar en la región norte del país? La región norte está comprendida por los departamentos de Nueva Segovia, Madrid, Esteli, Ginoteca y la parte centro-norte de Matagalpa. Esos departamentos van a tener lluvia entre 350 y 650 milímetros. Luego vamos a la región central. La región central va a tener entre, que está formada por Boaco y Chontales, va a tener lluvia entre 425 y 850 milímetros. Y por último, pues nuestras regiones autónomas del Caribe Norte, que son las zonas donde más llueve. Aquí vamos a tener entre 750 y 1250 milímetros. Acá incluimos el departamento de Río San Juan. ¿Cuáles son las recomendaciones de este grupo que conforman nuestras instituciones del Sistema Nacional de Producción? Las recomendaciones que nuestras tierras, preparémonos preparando nuestras tierras, preparando las semillas y todos los insumos necesarios para nuestra siembra. Número 2. Esperemos a que llueva lo suficiente. No nos vayamos de boca con la primera lluvia. Esto es bien importante. Esperemos a que llueva 3 o 4 veces a la semana, que esto podrá verse hacia finales de mayo, última decena de mayo y los primeros días de junio. Entonces ya vamos a tener buena humedad en el suelo. Número 3. Las semillas van a estar en dependencia del tipo de siembra que tenemos, del tipo de cultivo que tenemos, del área que tenemos, cuando me refiero al área, del sector del país en donde vayamos a sembrar. Entonces preparémonos con una buena semilla para llevar adelante nuestra producción y tener buena producción para este periodo lluvioso que lo estamos esperando de manera normal. Estamos esperando un periodo lluvioso bueno para los cultivos y eso, compañeros, es bien importante. Y por último, recordarles que toda esta información está en los sitios de las páginas web de INETER, del IPSA, del INTA, del MACRE, de la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED. Vamos a estar enviando información a través de todo el Sistema Nacional de Producción hacia ustedes para que ustedes estén lo suficientemente informados de cómo van las lluvias y cuáles son las recomendaciones. Todo esto va a estar en estos boletines agrometeorológicos que los estamos preparando en conjunto para ustedes.